La ministra de Justicia en Funciones, Dolores Delgado, ha defendido que la exhumación de los restos de Francisco Franco fue un acto de todos y no se trató de un funeral. A su juicio este episodio supone ponerse en el lugar de la historia democrática en el que tenemos que estar. Ante los micrófonos de la SER ha insistido en el carácter histórico del acto y ha explicado que se culminó un proceso que se inició con la ley de memoria histórica. Sobre su papel en el acto, Delgado ha recordado que su labor era dar fe del proceso como notaria mayor del reino y ello requería seriedad y ha evitado comentar si hubo algún momento de tensión con la familia Franco. Ha señalado que del otro lado había una familia y el gobierno tenía que respetar las sensibilidades. Le aseguro que en ese momento me he abstraído de cualquier conversación, me he abstraído de cualquier comentario porque estábamos viviendo un momento histórico y no digo que sea un momento histórico, un día histórico o un año histórico. Este año 2019 se cumplen los 80, se cumple el 80 aniversario del exilio. Hemos estado en México, hemos estado en Argelia, hemos estado en Francia, hemos estado en Rusia, hemos conocido historias de hombres y mujeres que pasaron por una guerra, que fueron perseguidos, que huyeron de la guerra, que se exiliaron, que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, que después estuvieron en campos de concentración, que vivieron unas vidas que no le deseo a nadie y en ese momento, fíjese, me acordaba de esas vivencias, de esas personas que hoy disfrutan como todos nosotros de una democracia. Y hoy es un día de Estado, pero de todos nosotros.